¡Ven! ¡Vale, ya vas a casarle! ¡Vamos, ven! ¡Aquí está! ¡Ven! ¡Ahora, aquí! ¡Ven! 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 ¡Aca! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Puja después! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ven! ¡No, pues! ¡Ven! ¡Ven! ¡Eso! ¡Eso es serio! ¡Chao! ¡Chao! ¡Mam! ¡Chao! ¡Eh! ¡Ya no hay que pasar como el cangrejo! ¡Es para adelante! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!